Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Somos tres. Abre no tiene ni la cámara de frente, ni el micro. Todo ventajas. Todo bien. Puede estar despeinado, en pijama, en bolas... Se me notaría si estuvieras en boga. Y bueno, pues tenemos visita en el canal, está Piru con nosotros. Placer. Él viene de Clipsy y yo vengo de dar ideas. Y bueno, vamos a hacer un doble directo. Vamos a hacer un dos por uno, la gente que está en el directo lo verá todo del tirón. Y luego la gente que vea esto en YouTube, porque va a haber dos vídeos. Vamos a hacer un primero, que va a ser una partidita, al tomar Roma, que está ahora en Verkami. Eso es, este juego ha salido hace poquito, Verkami, ya sabéis. Vais a encontrarlo muy fácil, si ponéis en Google Toma Roma, Verkami, lo encontráis. Y ya veis que es un juego chiquitito, portable, que se juega en 20 minutos, de 2 a 5 jugadores. Y ya veréis la partida tan entretenida que nos va a dejar aquí en el canal. Y voy a dejar los dientes largos para los demás, porque después vamos a hacer una presentación de novedades. Pero la gente que lo vea en YouTube, pues tardará un par de días más en verlo. Esa fuente, que hubiese estado en el directo. Eso es. Así que, piu, bienvenido de nuevo. Pues es un placer, un placer. Cuéntanos, empezamos con este Toma Roma. Pues si queréis os cuento muy rápido cómo se juega, y echamos la partida prácticamente a la vez, porque es muy sencillo, ¿vale? Prometido, palabrita, de verdad. Bueno, el objetivo en Toma Roma es conseguir ganar puntos de victoria. Para ganar puntos de victoria tenemos dos formas de hacerlo. La primera, acumulando joyas, que son estas piedrecitas que veis aquí, que cada jugador empieza por 4, y cada uno tiene una carta de edificios con una tabla de conversión que te dice, por ejemplo, que al final de la partida, si tengo 4 joyas, voy a ganar 4 puntos. Esto es importante. Las joyas te pueden dar muchos puntos. Por ejemplo, 7 joyas son 24 puntos, ¿vale? Y luego tenemos una pila de losetas, cada uno con su emblema, que son iguales, ¿vale? Lo único que están barajadas y van a salir al azar. Y lo que tenemos que hacer con estas pilas de losetas es intentar hacer grupos de terrenos iguales, pero los terrenos no dan puntos. Lo que dan puntos son los edificios. Así que, para que hagamos un ejemplo de puntuación y lo entendáis bien, cada edificio te va a dar tantos puntos como terrenos tenga conectado, grupo de terrenos en los que esté puesto o esté adyacente. Por ejemplo, este amarillo nos daría dos puntos por aquí, este nos daría dos aquí, por ejemplo, para que hagamos una puntuación rápida. Si esto fuera mi puntuación al final de la partida, este morado, este edificio morado, me daría dos puntos porque tengo dos losetas que están en terrenos conectados, este me daría otros dos que serían cuatro, este me daría otros dos que serían seis, y este me daría otros dos que serían ocho. Incluso si esto estuviera así, serían dos puntos para el verde, ¿vale? Realmente no necesitas que esté conectado al edificio, sino que esté el grupo, el terreno conectado al edificio, ¿vale? Perfecto. Se pueden hacer terrenos más alargados. Así que con esta mecánica tan sencilla, vamos a hacer la puntuación. Y lo explico siempre al principio, para que entendáis un poco cómo funciona esto, porque el juego se juega solo en cuatro rondas. Cada uno tiene una de estas cartas que se reparten al azar, y tiene unos edificios que ya hemos cogido y seleccionado, que vienen dibujados, y vamos a jugar cuatro rondas. Las rondas se juegan a la vez. Voy a hacer un ejemplo de ronda rápido, y luego ya jugamos bien. Y lo que va a hacer cada jugador es sacar cinco losetas, que es muy cómoda poner las losetas a la izquierda, y sacarlas un poco en el orden de lectura, de izquierda a derecha. Y luego coges el primer edificio y lo colocas sobre la primera loseta, y el segundo edificio y lo colocas sobre la segunda loseta. Da igual el color, simplemente primero en primera, segundo en segunda. Y estos edificios no se van a mover de encima de esta loseta en toda la partida. Por lo cual, por mucho que juguemos y que hagamos cosas, esto no va a cambiar, esto no se va a poder mover aquí, ¿vale? Así que esto sería el primer paso que vamos a jugar todos a la vez, de las cuatro fases, de las cuatro rondas. La segunda fase que vamos a jugar es que vamos a ocultar esto con nuestra pantalla, y vamos a dividir el terreno en dos, porque, bueno, ahora lo vais a ver, una parte me la voy a quedar y otra me la van a quitar. Así que lo más lógico es hacer dos terrenos que sean interesantes para el jugador que nos lo va a quitar. Por ejemplo, yo puedo hacer 3 y 2, ¿vale? Puedo hacer 4 y 1 o incluso 5 y 0, y al grupo más pequeño le añado una joya. Pero claro, si yo hago un grupo de 4 y 1, por ejemplo este grupo, pues evidentemente me van a quitar grande. Esto no tendría mucho sentido, incluso si yo hago esto, pues también me estoy arriesgando a que me quiten esto. Lo más normal es intentar equilibrar los grupos, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo vais a ver un poco cuando juguemos. Así que esto, cada uno bajo, detrás de su pantalla va a hacer los grupos. Cuando todos tengamos el grupo hecho, vamos a levantar. Vale. Y tendremos cada uno dos grupos, uno grande y uno pequeño, porque son 5 losetas, las matemáticas no nos engañan. Y con esto, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir a quién le quitamos. Tenemos unas losetas al principio de la partida, que tenemos un recordatorio también en nuestra carta, que nos dice que amarillo empieza a la izquierda y enojo a la derecha. Y este símbolo dice a quién le quitamos terreno. Al principio de la partida yo quito a Lorena. Y quién nos quita terreno a nosotros, que también me quitan a Pierre. Así que yo sé que me voy a coger de aquí y que me van a coger de aquí. Yo puedo ver que le interesa a él para intentar dejarle un caramelito. Imagínate que a él le interesa muy mucho este edificio. Pues si le interesara muchísimo, yo podría dejarle esta burria y seguramente se la quedaría porque lo necesita. Porque le interesa, claro. Y ahí ya es cuando puedes jugar con la táctica. Pues eso, una vez que hemos hecho, enseñamos los dos grupos, vamos a elegir en secreto una de estas dos cartas, que son grupo pequeño más joya o grupo grande. Todos a la vez elegimos la carta. Cuando todo el mundo tenga la carta sobre la mesa boca abajo, levantamos y nos llevamos el grupo correspondiente. Yo me llevaría a Lorena al grande, a Adri se llevaría al que fuera mío. Haríamos un poco eso y tendríamos entonces dos grupos nuevamente. Que no tienen por qué ser de cinco, porque a lo mejor yo he cogido un grupo grande de tres y a mí me han cogido el pequeñito. En ese momento las joyas que tengamos, bien porque hayamos conseguido o se las hayamos picado, van a nuestra reserva. Y el resto de terrenos no hay que dejarlos juntos. Los separamos y los colocamos como nos interese. En lo que sería nuestra zona de juego, nuestro terreno final, por ejemplo. Yo digo, pues mira, como no tengo nada que me dé puntos, que me cuadre, voy a dejar a los verdes por aquí, voy a dejar a los morados por aquí, bueno, esto da un punto aquí y lo voy a dejar así. Y esto que he dejado sobre la mesa, tampoco lo voy a poder tocar en toda la partida. Estos son mis dominios y mis dominios se quedan así. Son los terrenos que he conseguido aguantar y los terrenos que he conseguido robar. Bueno, todo esto se quedaría así. Y le daríamos la vuelta a esta loseta, porque ahora voy a robar hacia acá y me van a robar de aquí, y jugaríamos la segunda ronda de juego. Me encanta esta loseta, ¿vale? Sí. Me parece súper chula. Y toda la información está en la pantalla, porque en realidad el juego es un familiar con un puntito muy divertido. Y con eso, con solo eso, jugaríamos así las cuatro rondas y luego al final pues miraríamos la puntuación. Así que, como os decía, es un juego realmente bastante rápido y que de verdad juega en 20 minutos. Y como todo el mundo juega prácticamente a la vez, pues aunque juguéis tres o juguéis cinco, la partida dura más o menos lo mismo. Vale. Así que yo creo que con esto voy a darle un pequeño barajado. Voy a colocar aquí las losetas y podemos empezar a jugar. Tengo aquí el blog para la puntuación. Vale. Pues, y os canto, os voy a cantar. O sea que no os preocupéis. ¿Se oye bien? ¿Todo bien? ¿Qué dice la gente? Eso es bueno, porque no me lo he preguntado. Lo mismo dicen, no se oye nada. Yo si hubiesen quejado, también te lo digo. El típico trole, no se oye nada y yo voy una hora escuchando. De todas las ilustraciones, sí, son las mismas. Sí, exacto. Todo el mundo tiene una ilustración de grande y una ilustración de pequeña. Así que realmente en eso es igual. Una bomba de saludos. Esta ya es Coco, está Narwin, está M Davás, está... ¿No sabe leer? M Babás. No, es que siempre digo que no es M Babás. Es M Babás, no M Babás. Mario. Está señor portero. Borja. Va perfecto, para quejarse siempre estamos más rápidos. Sello estupendo. Qué guay. Razorback21. El nombre de ir a dominar la tierra o algo. Pues mira, pues empezamos a jugar, para que veáis. Súper sencillo. Vamos a sacar cinco losetas, ¿vale? En orden. Dímelo. No hagas trampas. No. Nosotros tenemos la pantalla de frente y podemos ver todo. Es verdad. Claro. Bueno, da igual, si realmente... Tenemos que jugar así. Normalmente tú juegas un poco a lo tuyo también, ¿eh? O sea que tampoco pasa nada. Se sacan cinco edificios y se coloca el primero en el primero y el segundo en el segundo. No, de tabanas miraré para comprobar que esté ahí el cuadro y todas esas cosas. ¿Eh? ¿Hola? Si te sale muy parecido, puedes bajar, ¿eh? No pasa nada. Si te sale muy parecido, te aguanta. Es otra opción. Oye, este rojo es súper bonito. Y me flipa cómo han hecho estos edificios que tienen estos agujeros. Aquí no lo vais a ver, pero en este verde me acabo de dar cuenta que asoma un burrito por un lateral. Que me parece ya de volverse loco. O sea, no lo vais a ver en casa, pero digo... ¿What? Y me acabo de dar cuenta. Digo, ¿cómo haces esto? No, en casa no lo van a ver. Pero es alucinante, ¿eh? Si venís a vernos en algún evento, pedidnos... Oye, Piru, que quiero ver tu burrito. No, no me acordaré y así pasará. Pero bueno, pues con esto vemos un poco... Ver lo que hay también es interesante si fuéramos un poco culo duro con un juego infantil familiar que ya nos vale. Pero bueno, también puedes ver un poco, pues, qué edificios hay en la mesa, qué losetas van saliendo. Eso también puede ser interesante para planificar un poco, ¿vale? Como yo te voy a quitar a ti, pues yo veo que tienes mucha loseta blanca y que tienes dos edificios que te pueden dar puntos. Pues pues yo sabiendo eso, pues vamos a guardar de abajo y vamos a ver cómo lo planifico, ¿vale? Por ejemplo, así. Uy, sí. Lo puedo poner más mejor todavía. Y hacemos dos grupitos. ¿Se nos ve? Sí, se nos ve. Bueno, voy a separar un poquito la pantalla para que lo vean mejor en casa. I don't know. Y yo te robo a ti. Sí, eso es. Así. Pues una vez que lo tengamos, levantamos para ver un poco lo que hay. Vaya, vaya, muy interesante todo. ¿Qué grupo me llevo? Y ahora, pues, tenemos que elegir qué grupo nos llevamos usando nuestras cartas. Yo robo a él. Sí. A ver, las dos cosas me gustan. Una me gusta más que otra, pero... Vamos a ver si sale esto. Tenemos cosas un poco similares. Vamos a ver si sale esto. No, 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 espera, espera. Ella, ella imprisa. No imprisa, no imprisa. Sí, sí, imprisa, sí, imprisa. Son 20 minutos. Nunca digas eso a una persona con apelita, jamás. No imprisa, no. Vale, pues levantamos. Gabriel se lleva el pequeñito, que era lo que yo esperaba. Porque digo, a ver si se lleva mi pequeño y me llevo el grande, me llevo esto, que me ayuda aquí. Y me lleva el pequeñito. Y ahora esto. No era lo que yo esperaba. Recordad, las joyas con las joyas tienen que estar. Y todo esto lo podemos separar siempre que no cambiemos los edificios, ¿vale? Y colocarlo como veamos. Por ejemplo, yo aquí que tengo una cosa de esta blanca. Las joyas se vienen aquí, ¿no? ¿Dónde estaban? Sí, ¿dónde estaban? Eso es. Yo, por ejemplo, puedo colocarlo así, ¿vale? Y así. Tengo estos terrenos y este amarillo, pues lo voy a dejar aquí. No, 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 no. Ah, yo tengo un verde por aquí. ¿De dónde estaba? Sí, ¿estaba en esto o estaba en esto? Ah, pues no me acuerdo, la verdad. En el chat, a ver si se han enterado. Chat, por favor, ¿dónde estaba esto? ¿Lo venía viendo? Jope, no lo sé. Creo que estaba en el morado, pero... Yo, obviamente, estaba en el morado. Creo que era mía y estaba en el morado. Sí, sí, era tuyo seguro. Pues estaba en el morado. Viene el tuyo. Creo, creo que sí. Vale, porque yo tenía luego el S en el morado y luego tenía el blanco que estaba por aquí. Ah, bueno, claro, también puedes ver los siguientes edificios que puede venir de cada gente. De hecho, no sé qué le ha ido a las truquillos, pero incluso, y yo no he jugado así porque me parece ya abusar. Yo ahora mismo sé de qué edificios hay más en toda la partida y podría usarlo para intentar ir a por los edificios que hay menos. Pero ya os digo que tampoco voy a abusar de eso, ¿vale? De la información. Vale, si ganas, ya sabemos por qué. Le damos la vuelta a la loseta, la vamos a robar para el otro lado. Bueno, la carta la recuperamos, ¿vale? Eso es, nuestros terrenos lo podemos colocar un poquito para acá. ¡Oh! ¡Joder! Y nada, esto te va a pasar una vez más porque ahora cuando salgan cinco ya esto es más pequeñito y es más fácil. Dos, tres, cuatro y cinco. Y bueno, esta mecánica tan sencilla, hace un juego bastante, con bastante pique, ¿eh? Con bastante pique. Este juego es de, lo editamos con la línea de Eclipse Editorial, es un juego de la editorial RedCat, RedCat Publishing y en este caso RedCat Games lo ha diseñado Eugenio Petrov. Estos son tus usos. Y bueno, era una oportunidad ideal para colaborar con ellos. Vale, pues que veo que tienes por ahí. Vale, pues ya veo, ya veo. Bueno, de momento, hay mucha Eclipse Editorial, pero pobre edificio. Vale, vale, vale. Venga, pues vamos a hacer los grupos. A ver que me llevo por aquí, que te llevas por allá. Y eso ya te robo a ti. Sí. Y yo ahora puedo ver, ahora es muy interesante ver que te interesa, que vas a querer. Pues seguramente vas a querer esto. Claro. Pues. Seguramente eso. Y yo me podré llevar lo otro. Vamos a ver si se ha atinado con lo que Lorena va a querer. Calle, que yo te robo a ti. Claro. Es que hay este juego en realidad. Muchas veces más que ver lo que puedes quitarle al otro es ver qué le puede interesar al contrario. Sí, qué le puede interesar. Es que me lo voy a quitar. Es que esto es un mamoncete. Oye. ¿Qué? Venga, va. ¿Estamos? Sí. Vale. Vaya, 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 vaya. Bueno, pues así están las cosas. Pues yo quito para allá. Vamos a ver. A ver, eso me interesa medio. Eso, ñeh. Y luego va a venir... ¿Me has puesto ahí un blanco con amarillo? Muy majo. Sí, efectivamente. Claro. Efectivamente. Porque tenías un amarillo, no tienes nada para darle puntos. Claro. Y blanco también. Si te quedas este y no te lo quitan, te puedes... Esa es mi idea. Pero a mí los blanco me valen, ¿eh? Cualquiera de los dos que te lleves tampoco me va a hacer tanto daño. Sobre todo hay que ver qué me llevo suyo. ¿Qué me puede interesar? Pues mira, yo creo que voy a hacer... Yo te robo a ti. Esto es un poco... Un poco, un poco, un poco. Voy a jugar esto. A ver qué tal, a ver si me sale. Por aquí. ¿Lo tenemos? Sí. Vale. Pues te doy la joya lo primero, para que no se nos mueva. Esto. Y esto. Y me llevo el pequeñito. Esto ahí. Y vas a pegar el primero. Vale, pues genial. Porque era un poco lo que esperaba. Ya cuando has jugado más a esto... Esto es bueno. Vale. Ves un poco todas las costuras. Vale, Dios. Y me esperaba quedarme con esta casa para aprovechar los verdes. Aunque, para que el terreno no es comer rente, igual voy a ver si puedo hacer esto. La tengo mucho morado y no tengo morado. ¿Alguien puede sacar un edificio morado? Tú, lo estás bien. ¿Alguien en un edificio morado? O sea, mi marrondano, ¿no? Mira, me acabo de bloquear los blancos por aquí. No sé si es muy inteligente. Para si este verde llega a todo esto y el amarillo llega a todo esto. ¿Y este qué haría? ¿Multiplicar los dos por el terreno amarillo? Exacto. Aquí son dos puntos. Aquí igual. Dos por lo que tengo. Tres y tres, seis. Este te da tres, este te da tres, este te da uno, este te da uno. Perfecto. Y el cristal este se viene aquí. Vale, pues ahí el blanco se me ha quedado un poco chufa. He puesto todos estos. No sé si a lo mejor... Claro. No me lo había invertado un poco. Pero espérate, ¿puedo? Porque puedo... No, no puedo. No. Así se queda. Ya está. Venga. Le damos la vuelta de nuevo a esta loseta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa tiempo? Y salen cinco. Y pero es súper ligerito, súper rápido. Sí, sí. Por eso es que es un pique. Y de hecho, ¿me acordáis que digo? Yo sé cuál es el edificio y más y cuál es el edificio y menos. Ya se me ha abriado. ¿Para qué os voy a engañar? Oye, lo mío ha salido muy bonito. Tengo que decirlo. Y todo lo contrario a los edificios que salen. Perfecto. ¿Para qué os voy a engañar? Vale. Si escucháis ladridos, estará, ¿vale? Vale, pues esto es lo que tenemos. Vale, por ahí. Pero tú me robas a mí. Sí, eso es. Y voy a ver... Sí, pero ¿qué quiere decir? Que os han salido los dos en la misma ronda. Y entonces no puedo... No, dos. Y en la cuarto. Uf, qué quiero. ¿Tú me robas a mí? Sí, yo te robo a ti. Y es un verde como una catedral. Podría ser. Podría ser. Vamos a ver qué tal me sale este invento. Esta es la mía, ¿no? La voy a recuperar. Sí. Cada vez me voy más para adelante y... Y al final... Ahí. ¿Ya lo tenemos? Sí. Pues... Pues ya tenemos las cositas hechas. A ver, yo cojo para acá. Vamos a ver qué me llevo. Claro, ves. Esto me puede interesar bastante. Pues eres un poco mamoni, ¿eh? Esto me puede interesar bastante, pues... Lo tengo... Kleinete. Es que tú quieres puntuar en blanco. Eso está claro. No. Los dos me gustan, ¿eh? También te digo. También te digo, los dos me gustan. Pero... No sé. Pero bueno, esto. Lo sé. Muchas veces también consiste en hacerte dos grupos que los dos te valga. Porque dices tú. Sí, a ver. Te quitan algo que no me partiden la vida. Sí. A ver, a mí realmente el verde es que me interesa poco. Tengo que decir. He dicho, bueno, pues por lo menos a mí se le da el cristal. Así. Exacto. Y por el cristal. Le doy el cristalillo, pero por lo menos me... Pero si me hubieras puesto solo el edificio verde no lo hubiera cogido. Ya. Porque al final digo, pues bueno, pues meto dos rojos. O sea que... Sí, pues nada. Tentar con uno es complicado. También. ¿Ya tenéis? Sí. Pues yo me llevo el pequeñito. Tú te llevas el grande. Pequeñico. Así. ¿Dónde estaba el edificio? En el morado. Ahora no he sido yo. Ahora no he sido yo. Cállate que le voy a poner. ¡La policía! Y va a poner el este con el que se me han quedado mis cerrados, ¿sabes? Mira, esto puede quedar guay. Si lo coloco aquí, así. No, y el amarillo este... Me separa el rojo. Bueno, tampoco tienes ahora edificios rojos, ¿no? Ostres, no. No tengo edificios rojos. Necesito el punto del amarillo. O que solo tengo una. Y necesitas más terrenos amarillos. Sí, estaría bien. Porque te puedes ganar muchos puntos, pero claro. Uy. Este me da igual por el verde. Claro, que esto está muy guay, pero no son puntos a menos que pilles un verde. Pero lo vas a pillar ahora. O sea que no te preocupes. No, porque te gira el millón de ella. Ah, pero bueno. Pues el tuyo. Es verdad. Que no te quiten tú. Pues si te quito el verde... Claro, esta sería casi muy buena solo porque te da el punto. Sí, sí. ¿A poco que te salga el... Sí, sí. O sea, uuuh, te puedo hacer ahí bien puñeta. Además que sí, ¿eh? Esto va aquí. Esto va. Voy, voy, voy. Mira que yo estaba colocando mis cosas todavía. Yo te robo a ti. A ver. A ver. Esta y esta. Y robamos así. Qué tensión. Sí. Y este va aquí. Y este va aquí. Bueno, va. Vale. ¿Qué vas a querer tú? Ay, estoy pensando en un micro. Espera. Vale. Vale. Yo te robo a ti. Espera, dame un segundo. No sé lo que vas a hacer. No sé lo que vas a hacer. ¿Me robas tú? Te robo yo. Te vas a querer. Bueno, el morado o el rojo te da un poco igual. Es un masia colosón, pero bueno. A saber, la jugada. ¿Y dónde he puesto la otra casa? Sí. Los nervios. Cállate, que ya te estoy viendo. No te he dicho nada. Solo lo he pensado. Tú, déjame las cosas bien pa' mí. Cállate. Cállate. Yo a tu grupo bueno y el toco como quede. Así. Venga, va. Vais a ver qué jugada, qué jugada. Bueno, en casa lo están viendo. ¡Uy! ¡Uy! Te quedas el pequeñito y te quedas el grande. ¡Uy! Pues el pequeño... Bueno, es que el pequeño es nada, es amarillo. Pero es que el verde me vale de poco. El verde lo quieres tú. Efectivamente. El verde lo quieres tú. He calculado rápidamente que con este puedo conseguir 5 puntos. Claro. Y con este voy a conseguir en realidad lo mismo. Un punto, 2, 3, 4 y este si lo coloco aquí va a ser 5. Así que realmente me daba igual, pero si me quedo este y me quedo la joya, me sale guay. Y bueno, si le quito a él el verde, pues más guay todavía. Oye, si le quito este, tampoco me sale mal, ¿eh? Porque al final son... Yo quito... Me lo voy a pensar, porque las dos cosas me gustan, ¿eh? Las dos cosas me gustan. Y este es que en principio a ti no te interesa casi nada. A priori no, pero es que depende de lo que haga él. Pero me van a ser dos puntos realmente, o sea, me interesa sí o sí el grande. Yo creo que sí. Por eso lo jugaba, sí. Y de lo tuyo, la verdad es que las dos cosas me molan porque... Y él será un impredecible y me quitará lo que no quiero. Yo no voy a fastidiar, lo siento. Pero lo va a hacer. No voy a fastidiar. Es que no me lo creo. Es que no me lo creo. No entiendo nada. Yo creo que no sea mala fe. No entiendo nada. No, no, perdón. No sé. Toma. No cojo el amarillo porque me pensaba que me dejabas el mío. ¿Ves cómo es impredecible esta persona? Yo no digo. Uy, va. Que se me va a la playa. Segundito. A ver, ¿cómo coloco este? Ah, y este es lo ideal. Pero no tiene conexión. Voy a tener que perder uno de un lado. Pues... Cinco. Y esto es lo último. Sí, ya hemos terminado. Ahora contamos los puntos. Eso sí es fácil. Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. Vale, vale. Pues no ha ido mal la cosa. Ha sido una partida muy entretenida. Con la puñeta. Ha sido muy buena. Sí, pero yo sabía que me ibas a quitar la otra. Entonces si la fuera amarilla, por lo menos va a puntuar. Sí, sí. Ha sido muy mala persona. Lo reconozco. Bueno, esto tiene de estas cosas que no nos gusta a los frikis. Hola, Sergio. Y hola, Belial. Hola. Por detrás no tiene de esto, ¿vale? Pero bueno, como yo soy un ratilla y me quedo cien vallecas, yo le doy la vuelta a la hoja y hago así y lo apunto aquí. Y ya está. Y ni tan mal. Así que voy a empezar con la torre, el que está aquí primero. Estos son los puntos de verde. De verde no tienes nada porque he sido muy mala persona. Lo miento y lo reconozco. De morado, pues vamos a ver. Perdóname, te voy a corregir. No has sido mala persona, has sido acaparador. Tienes todo en los edificios verdes. Y en realidad el color del que había más era el morado. Había más edificios morados, pero pues mira, ha salido así la cosa. Pues eso, de verde no tienes nada. De morado, cada uno de estos edificios te va a dar dos, ¿vale? Porque está conectado a dos losetas. Pues son ocho puntos. Los molinos, tienes uno conectado a cuatro. Pues son cuatro puntos. Los edificios rojos, cada uno de ellos te da tres, que son seis puntos. Y el blanco te va a dar cinco. Pues cinco puntos. Y por último, ¿cuántas joyas tienes? Tres, que son seis. Pues son seis puntos. Vale, pues luego lo sumamos si quieres. Ahora el siguiente soy yo. Que tengo de edificios verdes. Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por cuatro. Que son veinte. Mira, nos lo falta con tres. Te digo, que barbaridad. El morado son tres. Aquí estaba, mi fuerte estaba en esto. El morado son tres, como decía. El amarillo no está mal, son cuatro. Cuatro, se me va la voz. El rojo tres. El rojo tres, gracias. Y el blanco me da solo dos. Fíjate, el blanco como se me ha quedado. Pero bueno, no he pillado más blanco. Y de hecho, la loseta que te he dado es como esa milla normal. Y joyas al final he cogido cinco, que están muy bien. Quedarme con el grupo pequeño en la última ronda y cogértelo a ti, me ha dado... Cinco, que son trece. Trece puntos. Muy bien. O sea, eso también me ha dado mucho, ¿eh? Porque si juegas solo las joyas, pierdes. Pues yo lo he hecho alguna vez. Pero en esta última ronda me ha venido súper bien. Y vamos con las espadas. Pues igual, grupos de verde, nada. Como dice Lorena, lo tengo todo yo. Es imposible estar de otro lado. Este es el morado, que tienes tres, seis, siete. El amarillo, que tienes tres puntos. Ah, tres. Cada uno te da uno. Nada, nada. El rojo. Se produce los molinos. El rojo, que te da cinco. Cinco. Y los blancos, que cada uno te da cinco. Y son quince puntos. Muy bien. Por joyas, tienes cuatro. Que también está muy bien. Que son nueve puntos. Vale, pues vamos a las cubas. Dieciocho. Veintitrés. Veintinueve. Para Adri. Sí, esto es color verde ya casi me da acá. Es verdad. Veintisiete, treinta, treinta y dos. Cuarenta y cinco para mí, si no he contado más. Y para Lorena, diez, quince y quince treinta. Treinta y nueve. Veintinueve, treinta y nueve, cuarenta y cinco. Por poquito, pero así ha sido la partida. A toda Roma. Y ya habéis visto que tiene incluso más maldad de la que parece. Ya que os acordéis que lo congan a pegarle una paliza a este impresentable. ¿Para que sí? Te deja la sensación de lo puedo hacer mejor. Sí, sí. Y luego te voy a dar... Oye, es que además, con cada partida estoy viendo un poco más truquitos y tal. Esto que te he hecho a ti, en la primera partida no lo hubiera hecho. Pero ahora digo, jo, es que le he bloqueado cinco puntos. Esto me sale súper bien. No sé si va mejor que yo o peor que yo. Pero solo bloquearte cinco. Porque claro, con cinco puntos más, te hubieras plantado con treinta y cuatro. Y yo a lo mejor hubiera cogido alguno menos. Que quitarme a mí esos cinco puntos es a mí cinco más lo que puntúas tú. Claro, claro, claro. Porque quitarte esos cinco suponía cogerme una verde que me la dame cinco. Cinco por cinco. Se han movido esos cinco. O sea, que tiene eso. Tiene mucha más enjundia de la que parece el jueguillo. Muy chulo. Y sobre todo que si jugamos a cinco, como se juega todo a la vez, no se tarda mucho más. Se te da igual. Bueno, sí que tengas a alguien como yo con la P. ¿Y cuánto se ha tardado? Nada, pero coma. En realidad, porque tampoco hay tantas decisiones como para pensar una hora en las cosas. O sea, que está muy bien eso. Y el reparto de edificios, ¿qué es según la carta que se jode? Son cinco cartas al azar porque está, como hay un número ilimitado, un número finito de edificios, pues está configurado para que entre todos haya el mismo número de edificios. Y si juegan menos jugadores, como se sacan al azar, pues lo que caiga. Si juegan cinco, estarán todos los edificios. Habrá el mismo número de edificios, pero como solo juegas con tu vecino de la izquierda y tu vecino de la derecha, sí que es verdad que puede ser que tengas menos acceso a algún edificio. De hecho, aquí había uno que había solo cuatro, que eran justo el verde, el que me he quedado yo. Los cuatro tuyos. Y a lo mejor lo más inteligente no parecía ir a cuatro, parecía ir a, lo más inteligente parecía ir a morado, que hay seis. Es decir, pues bueno, si voy a morados y pillo dos o tres edificios, que es fácil, pues me voy a hinchas. Pero al final, mira, acaparar todos los verdes me ha salido a mí súper bien. Pero a veces también hay cuatro. Pues mira, pues rojo también es otro de los colores flojitos. Pues a veces eso. Está guay. Sobre todo, muchas veces toca prescindir de un color. Por ejemplo, aquí, porque te ha salido así, pero tú puedes haber prescindido de este. Has prescindido del verde. Yo he medio prescindido del blanco, he cogido aquí dos puntos, pero ya he pasado del blanco. Al final es un poco eso. O sea, y te has cerrado enseguida y has dicho, bueno, ya está. Si consigues un montón de losetas iguales, pues a por ese color. Claro. Está guay. Está muy chulo. Sí. Además, eso, 20 minutos, es súper. Sí, sí, es la jugada. Que te deje la sensación de, quiero echar otra, lo puedo hacer mejor. Eso siempre los juegos son. Muchas veces en las jornadas le preguntas a la gente, ¿qué te ha parecido? Pues con este estuvimos en cuatro cubos, en cubas de la sagra. Y aquí acababa la partida y se acercaba la gente a ti. Oye, que me ha gustado mucho, que es que es divertido, que antes he tenido. No tenías que ir buscando el película, ¿no? Exacto. Y ha venido la gente a decirte, oye, que me ha encantado. O sea, que es muy bien. Como me conozco ya la gente, ¿a dos jugadores? A dos jugadores es como lo probamos y nos decidimos quedándonoslo. O sea, que funcionar, funciona. Es verdad que a mí me gusta más a tres, porque puedes hacer estas maldades de fastidiarle a uno, le quitas a uno, le quitas a otro. Es más divertido a partir de tres. Tres, cuatro, cinco es su número. Entre tres y cinco no hay ninguna diferencia. Pero a dos es verdad que nosotros lo probamos a dos y dijimos, ostras, pues nos gusta. Pero porque no hay ningún cambio en la mecánica. Nada, no juegas con esta loseta porque siempre le quitas al mismo, al de delante. Claro, es que se vuelve más estratégico realmente. Ahí sí. Porque como es lo que tú hagas... Claro. O sea, te quedan los cambios de piño. Sí, sí. Y sobre todo que si fuera un juego de 100 euros, pues te diría, oye, pues a dos no te lo compres, a dos. Pero es que es un juego que vale 24, que lo contes en tiendas estará en 29, 30. Pues yo qué sé. Que siempre habrá posibilidad de jugarlo a más. Que recordamos que está en campaña de Kami. Está en el Kami, le quedan todavía 37 días por lo menos, porque empezó el martes. O sea, que le queda un montón. Vale, perfecto. Como siempre, pues estará la campaña puesta tanto en la tarjeta como en la descripción para que podáis verlo. Y bueno, pues ya por lo menos sabéis cómo funciona. Así que... Ya os haremos una copia cuando tengamos las finales para que podáis jugarlo y disfrutarlo aquí. Chuli. Guay. Y ¿algún sitio donde lo puedan probar así próximamente? Pues mira, nosotros vamos a estar este sábado en... Si vais a Disciples Day, de los amigos de Disciples, Disciples de Armitage. Ahí estaremos nosotros. Estará la Armitage de nosotros. Estaré yo, estará Luis. El pueblo delante para que no se espante. Y ahí estaremos jugando. Perfecto. Con Skull Tail, seguramente saquemos esto y alguna cosita de Draco también. Y luego, de momento es esto, porque iba a haber algo en Móstoles, pero se ha pasado a Septiembre. Así que, de momento, solo vamos a estar en Disciples. Hemos estado en Cuba, hemos estado en un montón de sitios más. Pero ahora parece que vamos a descansar seguramente hasta Septiembre. Perfecto. Espero. Muy bien. Guay, pues gracias por presentarnos este Toma Robert. Vosotros tenéis deberes, vais a la campaña, punto, pelota, ya está. O sea, no hay elección. Vais, lo veis y os hacéis metenas. Y yo creo que la cosa está aquí, la harinete. Y nosotros vamos a seguir con el directo. La gente de YouTube se lo irá a perder y esperará unos días, un par de días, un par de días. Y pues ya verá el resto de novedades. Gente de YouTube, nos vemos en... O sea, perdón, gente de Twitch, nos vemos en dos minutos. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltopía. Hasta la próxima. Adiós. Gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día. Si tú también quieres hacerlo, apóyanos en nuestra página de Tipeee. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.